Desde hace más de dos meses hemos tenido que mantenernos en aislamiento social obligatorio para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. ¿Pero sabías que en la Amazonía peruana viven pueblos indígenas aislados y en contacto inicial, conocidos también como Piazzi por sus siglas? Son poblaciones que han decidido evitar el contacto con nuestra sociedad para mantener su forma de vida ancestral en lo profundo de la selva, como lo hicieron sus padres y sus abuelos. Las fronteras nacionales no han logrado dividir a estos pueblos que suman cerca de 200 en toda la cuenca mazónica y el Gran Chaco. En el Perú se calcula que existen al menos 20 pueblos aislados y en contacto inicial. A pesar de su aislamiento, ellos se encuentran en situación de gran vulnerabilidad debido a que la Ley 28.736 para protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial es muy débil, no los protege y permite la vulneración de sus territorios. Al avance de actividades legales e ilegales como la construcción de carreteras, la extracción de petróleo, la minería y la deforestación que causan grandes impactos sobre sus territorios. Al avance de enfermedades desconocidas para ellos y para los que no tienen defensas, en especial el de la pandemia por coronavirus, que de llegar a estas poblaciones podría significar su desaparición. Hoy tenemos una oportunidad única y necesitamos actuar muy rápida y contundentemente. El Pleno del Congreso del Perú debatirá en pocos días una modificación que fortalecería la ley para garantizar la vida de los Piazzi y ofrecer una real protección a sus territorios con especial énfasis en ese contexto de pandemia. Exhortamos a los congresistas de Perú a actuar para que los pueblos se mantengan aislados para vivir. Defendamos la vida. Pueblos vivos. Territorios para aislados. Peligro Piazzi. Pueblos aislados en peligro.